Madres comunitarias de Cali protestaron en pleno centro de la ciudad para reclamar por los incumplimientos del ICBF en materia de reconocimientos económicos a su tiempo de servicio. Cerca de 300 madres comunitarias realizaron un plantón en la Plaza Caicedo. Reclaman nuevamente su pensión pues aseguran que no se ha cumplido ningún acuerdo con el gobierno nacional. Nosotras estamos en este momento reclamando nuestros derechos laborales, la pensión, prestaciones, cesantías y liquidación. Llevo yo 20 años en mi programa. Dicen que las quieren obligar a firmar por una pensión vitalicia, pero que ese no fue el acuerdo inicialmente. Nos han ofrecido una vitalicia pero no vale la pena, porque la vitalicia no tenemos seguro y nos dan un sin vent instantáneo, ahí pues por no dejar. Las mujeres se vistieron de negro y se colocaron pelucas blancas como símbolo a los más de 20 años de servicio que cada una de ellas le ha prestado al ICBF. Donde en este momento tenemos compañeras de 80, 90 años que todavía están al servicio de los hogares y donde se dice que una persona tiene el derecho a recibir una pensión a los 57 años. Hasta el momento el ICBF no se ha pronunciado al respecto. John Murillo, director regional de la entidad, explicó que la situación se está manejando desde la sede nacional.